El juego por Santa Cecilia, la radio con más fútbol en la provincia de San Juan. Mañana estamos con la alianza Sondina, mañana estamos con San Martín Chacarita y el lunes en el predio Emanuel Más para lo que será San Martín, el esportivo Juan Bautista del Bono. Vita el señor Eduardo Prior, están jugando en el barrio atlético Trinidad y Riva Davia. Te lo contamos por Santa Cecilia. Calzados, disfruta de la nueva colección que tenemos para vos, Continente Calzados. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Riva Davia! Golazo de Javier Gil, agarró de aire de volea. Pierna zurda para colocar la pelota contra el caño izquierdo de Eros Montori. Se estiró, el uno no llegó. El esférico a morir contra el fondo de las piolas. Y en siete minutos del primer tiempo se adelanta la bebida, se adelanta el cumpleaños en esta jornada. Arriba Davia uno, Trinidad cero. Javier Gil, el alarido de la bebida. Juega atrás. ¡Uy! Largo control de Montori y termina sacándola con lo justo cuando presionaba Orellano. Arriba va la pelota. La busca. Mirá que bien que la bajó Javier Gil para que la venga levantando Guzmán. Mirá el pase que puso Guzmán para Rivero. Viene Rivero, lo tocó para abajo. ¡Gol! Gol de Rivadavia. Gol de Rivadavia a la pelota. Por entre las piernas del arquero de Trinidad la pelota. La levantó por el costado Enzo Guzmán, pero antes recibió un pase sensacional de Javier Gil. Y en poquito más de media hora, estira la ventaja Rivadavia. El rojo de la bebida en el día de su cumpleaños número 100. Se pone 2 a 0. Rivadavia 2, Trinidad cero. Juan Riveros, Juan Ignacio Riveros. El alarido de la bebida. Rivadavia 2, Trinidad cero. Lo gana el rojo. Lo gana como visitante en el barrio atlético. A ver, se viene Trinidad es buena. A ver cómo la maneja, a ver cómo la gestiona Trinidad. Pelota que va quedando aquí para que venga atacando el conjunto. León, la azotera, no se la manda a derecha. López que la cambió de frente es buena. Le quedó para Ortiz. Ahí está el remate por bajo. ¡Gol! ¡Gol de Trinidad! ¡Gol de Trinidad, Nicolás Lucero! Por el centro del arco aparece. Para descontar para el conjunto León. Quedó mal parado Rivadavia. Corner mal tirado. Ese contra en el área es contra en el arco propio. Eso hizo Trinidad. Manejó, gestionó bien el ataque. Lo descuenta el conjunto León. Descuenta el equipo del chopo Mar López-Avaca. Ahora Trinidad 1, Rivadavia 2. Ha descontado el León. Nicolás Lucero en el nariz del barrio Atlético. Vienen jugando la pelota para arriba. La busca Orellano. No podía el Tati. El rebote le queda para Marinero. Va dominando la pelota Lautaro. Viene Marinero solo por el costado de Tajil. Busca el tercero a Rivadavia. Va dominando la pelota Javier. Levanta arriba. Saca de cabeza. Finalmente, Joffrey. El rebote le queda para Gil. La remete otra vez. Le quedó para Rivero. No puede ser. Lo dejó en el camino al arquero. Gol. 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 Gol de Rivadavia. Gol de Rivadavia otra vez. Juan Ignacio Rivero pone el tercero. Se complicó solito en la salida. Trinidad no la pudieron terminar de sacar. De otra vez aparece Juan Ignacio Rivero para estirar diferencias. Estirar ventajas. Respirar un poco más. El conjunto rojo. Se había venido con todo Trinidad. Y ahora Juan Rivero se aparece para poner el tercero. Rivadavia tres. Trinidad uno. Juan Ignacio Rivero será el harido de la bebida. Encima un toque suave que finalmente Eros Montoni termina controlando. La salida es para Trinidad. Queda corto. Y le quedó aquí para que la venga dominando. Justamente Silva Sotocia la banda derecha. La pelota para que venga llegando por aquí el costado. Van sacando el centro. La va dominando Juárez. Uy, qué fuerte que fue. Se quedó con el pie en alto Montoni. El árbitro marca penal. Y expulsado Montoni por doble amarilla que se va sin protestar directamente. Víctor, expulsado Montoni. Malas noticias para Trinidad. A ver quién va. No le distingo el número desde aquí. El 15. El número 15. Álvarez. Viene a jugar la pelota. Va a jugar la pelota justamente. Marinero. Es el número 16. Van a sacar el remate. ¡Gol! ¡Gol! Juárez. ¡Gol! ¡Gol! De Rivadavia que liquida la historia. Gol del rojo de la bebida que en el día de su aniversario número 100. Le regala a su gente una victoria y un triunfo. Sentencia la historia. Diego Juárez en la ex San Martín. Marca el cuarto. Anota el cuarto gol para el conjunto de la bebida. Rivadavia 4. Trinidad 1. Diego Juárez. El alareo de la calcia de comercio. Final del juego en el barrio atlético. Ha ganado Rivadavia. Ha sido 4 a 1 frente a Trinidad. El triunfo del elenco rojo en el día de su centenario. Ha ganado la bebida 4 a 1 frente al conjunto de barrio atlético.